En El Salvador, siempre hay un lugar por conocer. En Picante Sabroso presentamos... ¡Turisteando! San Luis La Herradura San Luis La Herradura es un municipio del Departamento de La Paz que se encuentra a 63 kilómetros de San Salvador. Es un lugar visitado por mucho turismo nacional e internacional debido a que en el muelle hay una gran variedad de mariscos donde sobresalen los cocteles de casco. Ahí también puedes embarcarte para hacer un recorrido por los lugares turísticos como las playas Costa del Sol, Los Blancos, La Bocana, Estero de Jaltepeque, entre otros. ¡Picante Sabroso te invita a que hagas turismo en tu país! Buscaré y será la última vez ya renuncié. Tanto tiempo ha pasado y no puedo soportarlo tú feliz como otro que te ignora cuando está a tu lado. ¡Picante Sabroso presentó... ¡Turisteando! ¡Picante교 arbeiten! ¡Picante Sabroso presentó! ¡Gracias turismo presentó... ¡Gracias!